Bueno, en los últimos días las redes sociales han llenado de denuncias contra el CERVEL. Esto debido a las extensas jornadas que tuvieron que pasar los vocales de mesa. Algunos terminaron su trabajo a las 5 de la madrugada del lunes. Sí, se lo calificaron de inhumano la extensa jornada. Y existe incluso un grupo donde ya hay más de 1.400 vocales que buscan denunciar en conjunto al ente responsable. Ahora, ya hay una primera respuesta porque el CERVEL está pidiendo que se les entregue un bono extraordinario precisamente a los vocales que participaron en este proceso. El día lunes realmente yo me retiré a las 5 de la mañana del establecimiento educacional. Súper agotado a la 1 de la mañana y no queremos más. Yo llegué cerca de las 2 y media de la mañana a mi casa teniendo que trabajar el lunes a las 8 de la mañana. Tuve que pedir permiso en mi trabajo porque el CERVEL tampoco te da permiso. Y mire toda la gente que queda y son las 7 para la 1 de la mañana. Relatos como estos invaden las redes sociales. Génesis tiene 25 años y por primera vez, al igual que muchos, fue vocal de mesa. Su experiencia muy lejos de ser reconfortable. Estuvimos en condiciones súper inhumanas, vi casos que se fueron a las 5 de la mañana y tenían que ir a trabajar al otro día. También sin comida, sin ir al baño, no cerraron los baños. El día sábado no teníamos papel higiénico y éramos los tres nuevos, entonces teníamos que estar adivinando. Indignación que motivó a Génesis organizar a vocales de mesa que hayan sido afectados por los largos horarios del domingo para denunciar al CERVEL. Hasta el momento, 1.400 personas se han sumado a la causa. Lo que pedimos es que se viralice esto que fue inhumano, que no vuelva a pasar. Y necesitamos una respuesta del CERVEL, ya que necesitamos una indemnización también como personas. Pero si no tenemos alguna respuesta, la mayoría de las mil personas que están en el grupo, deciden que prefieren pagar la multa en vez de pasar estas situaciones. ¿A qué hora llegó usted? A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Comió las... Las 2 con 1 minuto de la madrugada y entonces seguimos trabajando. Después que estuvimos pidiéndole a los chicos del CERVEL que por favor nos dieran agua, por lo menos. Nos dieron dos vasos de agua cada uno. Y como a las 2 de la mañana entró un caballero y nos regaló dos nueces, una almendra y un dulce para cada uno. Aquí no se respetan ni los derechos laborales por las horas de trabajo. O sea, el día domingo trabajamos casi 20 horas sin parar. El problema, desde la inspección del trabajo y el ministerio, señalaron que dicha labor no está regida por el Código del Trabajo. Al no tener relación laboral, entra dentro de la ley de escrutinio. Y la responsabilidad recae en el CERVEL. Nos encantaría poder, junto al Parlamento y al Gobierno, hacer mejoras en este sistema. Ahora, claro, a nosotros nos juntaron cuatro elecciones en un día, digamos. Pero no se previeron estos efectos. De igual forma, el Consejo Directivo del CERVEL solicitó al Ejecutivo estudiar la posibilidad de un proyecto de ley urgente que otorgue un bono extraordinario adicional de cerca de 38.000 pesos para los vocales de mesa y delegados de las juntas electorales que trabajaron en dichas jornadas. Ahora, la gran pregunta de los vocales es si nuevamente serán designados para la segunda vuelta. Ellos han sido designados vocales para un proceso eleccionario completo, que en el caso de las 11 regiones que tienen segunda vuelta, requiere dos procesos de votación. Por lo tanto, los vocales, lamentablemente para ellos, van a ser los mismos. Si bien Macari fue vocal de mesa voluntaria y lo sería de nuevo, cree que la situación debe cambiar. Y había personas que decían, no, yo me voy a ir fuera de Santiago porque yo no quiero volver. No, voy a buscar a ver si puedo presentar un certificado médico. No sé, de verdad que en general el proceso es un desastre, es la peor experiencia de mi vida. No volvería a ser vocal por ningún motivo. Pero ponga atención, porque en esta oportunidad no habrán excusas para los vocales de mesa. Votación del 24 de noviembre, que se espera, sea mucho más expedita y no deje relatos como los que vimos en redes sociales. Llevamos 15 horas trabajando desde las 7 y media de la mañana. No nos han dado comida. Y vamos a hablar ahora de otra investigación judicial contra una autoridad. La Fiscalía Oriente allanó la oficina del Congreso del diputado Joaquín Lavín y también su domicilio en Peñaflor. Todo esto en el marco de una arista del caso que enfrenta a su esposa Katy Barriga. El parlamentario aseguró que no ha cometido delitos. Movimiento poco habitual en el Congreso. La discusión parlamentaria en un segundo plano es que había un allanamiento en curso. Solamente sé el hecho que están allanando. Me acabo de enterar. Bueno, es una medida judicial. Nos golpea como Congreso Nacional. Nos golpea como institución. Independiente que sea un hecho histórico, bueno, espero que no exista nunca ninguno más. El noveno juzgado de garantía de Santiago autorizó diligencias intrusivas en la oficina del diputado Udi Joaquín Lavín León. Y la Fiscalía Oriente las concretó. El escándalo no se susurraba ni era secreto a voces en el Congreso, pues la presencia de la fiscal irrumpió entre los parlamentarios. Esto se trata de una investigación que se lleva a cabo, en donde el imputado en este caso es el diputado, el señor Joaquín Lavín León. Esta investigación, si bien surge a raíz de una investigación que tenemos por fraude al fisco y otros delitos de falsificación en el contexto de la municipalidad de Maipú, esta es una investigación en la cual solamente se está imputando al señor Joaquín Lavín por el momento. Sin mayores detalles, por la reserva de la investigación que se deriva de la causa que enfrenta su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, hoy en arresto domiciliario. El caso por fraude al fisco y falsificación de instrumento público sigue generando esquirlas, llegando no solo a su círculo más cercano, sino trastocando la propia imagen del Parlamento. Nosotros recibimos el llamado del fiscal nacional, ellos tienen en el marco legal las atribuciones para llevar adelante diligencias de este tipo. Y frente a eso, por supuesto que nosotros nos pusimos a disposición inmediata. No significa que se saca ningún tipo de bien de este inmueble, sino que se hace un registro de una diligencia específica. Una entrada y registro, incautación de documentación y otro tipo de elementos de carácter electrónico, tanto acá en las oficinas de la Cámara de Diputados como en su oficina distrital y en su domicilio. Está su vehículo. Es la información que nos habían dicho a nosotros, que él se había trasladado hasta el Congreso, se entera de las diligencias, se estaban realizando las diligencias en el Congreso, se entera que estaban aquí los funcionarios de la Policía de Investigaciones, y él se desplaza hasta Peñaflor para poder llegar y estar presente en esta instancia. Se trataría de una investigación aún desformalizada, pero Joaquín Lavín León arriesga que eso cambie, se pida su desafuero y sea formalizado. En su bancada y el propio presidente de su partido, la UDI, sostuvieron durante la jornada desconocer lo que sucedía y lo que se le investiga. Un parlamentario de la bancada me llamó por teléfono y me comentó lo que estaba ocurriendo. Y en caso de que estemos frente a hechos irregulares, la UDI va a tomar medidas. Aquí no están los tiempos para ningún tipo de defensa corporativa, los tiempos están para defender la institucionalidad. Y no es la primera polémica que enfrenta. En marzo de 2023 le mostrábamos en Chilevisión Noticias los récords de Joaquín Lavín por su impuntualidad e inasistencias a las sesiones de la Cámara, cuestionado también por sus casi nulas intervenciones en el Congreso y su poca cercanía con sus pares, incluso del gremialismo. Muchas veces llego un poco más tarde a la sala por compromisos que tengo en el distrito o por temas personales, pero para mí nunca ha sido una preocupación. Tras una larga espera de la prensa fuera de su casa y después de conocerse que el diputado no habría llegado en esta jornada al Congreso cuando era allanada a su oficina, Joaquín Lavín León salió de su domicilio. Ahí, antes de irse en su vehículo, confirmó que policías incautaron celulares y computadores. También descartó haber cometido delitos. Solo señalar que aquí no se ha cometido ningún delito y esperamos que se investigue de manera rápida para que también se pueda aclarar todo esto de manera muy rápida. Esquirlas judiciales de un caso que sigue en investigación y que abre la puerta a otra arista. La posible imputación de un diputado en ejercicio al que le allanaron su oficina en el Congreso este martes, siendo la segunda vez en años que fiscales irrumpen en el histórico edificio de Valparaíso. Anteriormente, en 2008, cuando se investigó el mal uso de recursos del entonces diputado Maximiano Errazuriz, de Renovación Nacional, ahora habrá que ver cómo avanza la investigación contra el diputado Joaquín Lavín León.